Buenas a todos jugones, vamos con una partita de Heroes of Storm, estoy por aquí con Elro, que va a probar el Teniente Morales, hemos jugado antes otra partida, pero la verdad que ha sido mega fácil, así que la vamos a dejar un poquito ahí en suspenso, no sé si al final la subiré o no la subiré. Y hemos cogido los dos la montura de Navidad, ahí a muerte, venga, vamos para aquí, parece que estuviera montando un pony, venga, pues por aquí nos metemos, más para acá, más para acá todavía incluso, ahí, ahí hay uno, ahí hay uno, sí, vamos a por ahí, y ahí está la otra, también, Dios, pues mira, me voy a por él, me voy a por él, oh no, ahí listo, vale, el tío este es de poquito nivel, Venga, venga, para atrás, para atrás, hay que coger los santuarios, en 20 segundos ¿Vamos? En 15 segundos, yo creo que vamos a ir a por el de arriba Pues venga, voy montando ya, tío Pues venga Vamos para arriba, vamos para ahí con puntos y todos estos Venga, vente tú a por el santuario O bueno, sí, sí, píllalo tú He querido hacer un traje el colega este, ¿sabes? Vale, nos quedamos defendiendo este Vale, hay que hacer la combinación buena con... con el puntos este ¡Ay, hijo de puta! Que me trinca Vale, yo creo que el de arriba no lo van a pillar porque están todos abajo Así que... No sé, lo mismo hay que intentar desplazarse para allá, ¿eh? Están todos ahí, sí, tío Venga, venga, que ahora no pueden atacarnos con la base Vamos a hacer todo empírico, vamos para adelante Elro, estás un poquito delante ¡Ay! En cuanto me pongo a mirar, que es un totalmente, me subo ¡Hijo de puta! Me metes ya dentro, tío Voy a recuperar la manada, tío Venga, que viene para abajo, viene para abajo, ¿eh? Tienes que ir a recuperar la manada No Venga, venga, venga Hostia, lo han curado en el último segundito, mato Venga, venga, venga Estos caen, ¿eh? Venga, échale ahí unas curitas Potenciado Tira por ahí Barra Venga, me vas a caer Ahí Venga, te doy que ir, ¿eh? Venga, vete, vete, vete Y metas tanto bollo para acá Echao una manita Me lo peto Me lo peto A ver Vamos a correr, vamos a correr Nah, ese está muerto ya Vale, ya está Ha caído Eh, partiendo la pana Vamos a ello ¿Qué pasa, nah? Nadie ha cogido el... La verdad Venga, voy para arriba otra vez Aquí hay uno que se ha puesto a FK, tío Joder, he disparado a Parla Me cago en la hostia Me cago Mueve, cabrón Se me ha escapado Ahí ya no había una caída Ahora, espérate, espérate Uh Qué poquito te ha saltado, ¿eh? Qué valientes son Cuando... Vete, vete un poquito para atrás Que estás ahí el primero A ver Creo que está el más a punto, tío Venga, hay que petarse las flores, ¿eh? Ahí ya saco Yo creo que está sin caballero, tío La completamos, ¿eh? Vale Dicen de ir abajo Vale Venga, pues vamos para allá Joder, joder, se me cura Tío, ¿estás ahí? Vale, vale He hecho una manita Anda ¿Dónde estás? Eh, ¿más arriba? Venga, venga, venga Ya está, ya está Casi la pillan, tío Nada Vienen para acá Pero no tienen la caída Venga Hostia de enano Qué salto me ha pegado No, guía, puto, enano Venga, steampack Ya está, ahí, buena ¿O meto spin pack? Eh, por mí voy a ir a la base Mejor Voy a ir para la base Voy a ver si resenero un poquito Y regreso en breves Eh, tú Hostia, que lo quita Hay que pillar No, lo van a coger, tío Mierda 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 Venga, entretenlos Entretenlos ahí Que llego Vale, ya les hemos quitado Uno de los santuarios No estás por aquí cerca, ¿verdad? Yo estoy arriba Bueno, estoy muy bien Tío, dejad de disparar A donde no tienes que disparar Me cago en la voz Estás curándote Te estoy curando, eh Vale, ya está, ya está Otro líquido Venga, que voy a meter el spin pack Venga, mételo Hostia, hostia Me están follando por detrás, tío Me cago en que me muero Joder Me he quedado buscando el campamento, tío Y se me ha ido la castaña Bueno Habría que pillar El de arriba, tío O algo, eh Hay que pillar los santuarios Hostia, ya veis que he ido tres Bueno, tres conmigo Vale, hemos quitado el de abajo Voy a por el de arriba, eh A saco Estos están en el medio Esperando a que les caiga Y abajo va uno Para pillar la de abajo va uno Y la va a pillar Nada, le estoy quitando la de arriba No pasa nada Ya está Ya está Le he quitado la de arriba He cringado ¿Dónde estás, coño? Aquí, escondido Y veas cómo jode eso, eh Cuando te la pidas Venga, cúrame ahí un poquito Hostia, estoy dentro del tío No puedo salir Sí, salgo Mátalo, coño Ahí lo voy Tío, no puedo No llego Venga, pues ya está Venga, vamos para atrás Venga, pues vamos a coger la base esta, eh Gracias por echarme una mano Vale Y ahora hay que pillarlo del medio Venga, que lo pillas Que lo pillas Toma Venga, vamos a ello Al centro, ¿no? Tío, pero ¿Por qué se va para allá? Bueno, venga Vamos a echarle una mano Vamos a echarle una manita por aquí A ver qué quieran hacer Sabe, además sabe usarlo, parece Si ha pateado es que sabe usarlo Tío, el patalo ha pegado, ¿no? Venga Tío, me ha llevado, me cago en su puta madre Me ha llevado dentro No, no, si es que me ha metido dentro de su base Si es que me ha metido dentro de su base Que cabrón, tío, como me la ha liado Voy a pillarme unos campamentos por aquí, eh Para que vayan refuerzos desde atrás Voy a ir a frente de aquí abajo Son muy tontos, tío O sea Estoy ahí parado Que les está curando Y no van a curar a Agile Un poquito, un poquito paquetes Ahora Coño, nada, por qué me han matado Han fallado unos héroes Bueno, entonces En el final ¿En qué ha hecho? ¿En qué ha pillado el dragón este? Pues Se ha cargado un par de héroes Y ha abierto ahí un poquito brecha Parece Pero vamos Hostia, hostia Estos son más delitos de lo que parecían, eh ¿Estás ahí? Eh, sí Vamos Estoy Me quedan 13 segundos Ah, no Es que de pronto se me ha regenerado toda la vida Digo, esta, esta, esta por aquí cerca Oh, madre mía Están todos juntos, eh ¿Quién controlará el juego? ¿Qué va el pato? ¿Regenero o no regenero? ¿A dónde vas? Ah, tío ¿Has matado? Sí, porque soy gilipollas O sea, básicamente Por cebarme ahí e intentar matar unos mercenarios Cogelos arriba Y los terminas tú Porque si no, los van a coger ellos Si es que soy healer, tío Que no... Está cogiendo este otros ¿Tienes los dos? Está cogiendo este unos mercenarios Vale Pero pega muy lento, eh O sea, aguanta mucho Pero pega unos... Es que el punto pega muy lento, tío Pega lentísimo Ahora que no le baja la vida Es lo bueno que tiene Vienen tres por el de arriba, eh Bueno, tío Voy a saco que me... Que me he relajado ¿Dónde está la estrella? Arriba Arriba A ver, que llego Un poquito de healing por aquí Estás muy lejos, tío Cuidado Sí, sí, ya, ya, ya me voy Ya me voy Volvemos Dígame Dos Y vamos a por el tercero Mira, lo tienes skin pack tú Venga, venga Venga, tundido Y fuera Otro Y vamos por aquí arriba Me hago con el campamento Venga, vamos allá Ya tenemos los dos Ya tenemos los dos, sí Y ahí, ¿quién lo pilla? Lo va a pillar el puntos otra vez Y ya está Venga, vámonos Vamos por el medio Además, es que ¿cuántos hay muertos? Tres Espérate Vamos por aquí abajo Sí, sí, sí Hemos hecho ahí un buen barrido, eh La madre Espérate, que va a pillar, que va a pillar Ahora sí que pilla Joder, con la nave del fuego Como joder Tú la tienes también, ¿no? Sí, ya la he faltado Vamos a tomar por el otro, otra afuera Asesinato donde? Asesinato donde? Asesinato Racha de asesinato Vamos a matar por aquí un poquito Lo sufremos Impact Venga ahí, genial Ahí estamos Perfecto Muy buena, tío Muy, muy buena Genial Mola, mola Me gusta ir de giles 7, 8 y 3 Cienes Te gusta ir de giles 22.000 23.000 25.000 Gracias por ver el video.